señor lápiz consciente para ustedes. El papá del rabio. El papá del rabio. Ay, tú vas a hablar del lápiz, ¿tú estás seguro? Saddam Urbáez, escucha esto. Atención lapicista, atención lapicista que me estás escuchando. Quiero que llames. Ey, ey, espérate, ale, ale, tú, tú supiste que a raíz de esto, todos los lapicitas que te están escuchando, tú puedes que tu reputación cambie, depende de lo que tú vayas a decir. No, no me importa. Ah, ok. No me interesa la opinión de los lapicistas. Ah, ok. Ale, 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 dije, a mí no me importa, yo no soy familia mía, ninguno. Atención lapicista. Primer título, callejante, dice que no me interesa la opinión de los lapicistas. Atención los tigres que usan Jordan falsificado. Ay. Atención los juqueros. Ay. Usted que iba diciendo que el lápiz es papá de rabia, que el lápiz es un tigre que tiene letra, que el lápiz es esto, que el lápiz tiene lo de él. Cero de emboss. Que cero de y acaba de hacer el lápiz, damas y caballeros. Ay, yo me iba a morir, yo pensaba que era como, tú sabes que a lo foque como su sobrita. Sí. Yo pensaba como que él era que que había hecho un montaje. Tú sabes como él pone la foto de Topopón. Sí, exacto. Yo no, yo no lo creía, yo no lo creía. Yo tuve que pedir el que me mandaran el link porque yo entendía que mi celular no lo podía buscar. Yo quisiera saber qué qué opina Belinda, Vicente García, y esa persona. Después Demia March. Es verdad. J. Alba. J. Alba, señores. Después de todas esas colaboraciones internacionales y esos premios internacionales. Y esa no no. Que él tanto menciona, ¿qué piensan luego de este dembow? Basura que ha hecho este hombre. Y su prestigio, ¿para cuándo? Sí, porque una cosa, damas y caballeros, una cosa, ustedes saben muy bien que la música urbana siempre ha ido evolucionando. Es una evolución, eso es atrás. Tranquilo, espera. Que estoy lleno de odio. Hater, hater, tranquilo. Pero hater. Tranquilo. Tese quieto que el Golden Stegas va ayer. Y los demboceros están dando un paso hacia adelante. Ok, prosigue. Yo gané anoche, tranquilo. Pues sí, tú sabes que el dembow ha vivido evolucionando. Pero actualmente como que el tiempo volvió hacia atrás. Exacto. Con el lápiz. Sí, entiendo. ¿Qué sucede? También cuando tú le das la razón a los que te critican es un problema porque la gente vivía criticando el lápiz porque no hacía dembow. Y porque él mismo lo decía que no hacía dembow. Exacto. O sea, eran sus palabras. Entonces, él vive diciendo que es el papá del rap. Que es el más completo artista urbano de la República Dominicana. Y tú me vienes con esta tontería. No, no, no. Y no tanto eso. Muchachos, es más yo me llena de odio ahora coño. No, no obstante eso, o sea, eh, eh, tanto que le ha costado a a estos muchachos que realmente ustedes saben que empezaron con letras que no eran muy agradables. Exacto. Y con palabras no tan adecuadas para para la sociedad. Entonces, ah, si ustedes saben. Claro. Hay días. Entonces, eh, eh, lo que le ha costado eh, también hacer las colaboraciones con tanto artista puertorriqueño y eso. Entonces, viene como que el lápiz a devolver todo, todo de de, 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 de cuando se hablaba de, de que. Cuando ya. Ah, si tú me das, yo te doy. Sí, porque atención, eh, no, ya hablando en cero, lápizita. No estamos hablando en contra del dembow, porque hay dembow con colores buenos, por ejemplo, Babay de Demozar y Chimbala. Exacto. Eh, Willa Willa de, 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 de Marvy. De Marvy. Tú sabes, que hay unos cuantos dembow. El Moa con el mismo Marvy y y los blanquitos. Que hay muchos dembow que ya habían evolucionado eso, entonces se entiende que ya es un atraso para, para la música y toda esa bajabasada. El telacuti, ¿podría decirse que devolver? No, no, no. El telacuti ya es. Como algo tropical. Ajá, algo más tropical. Urbano, así, como urbano, tropical. Magavir. Tropical, urbano, no sé cómo lo clasifican los cronistas, pero así. Magavir. Bueno, yo no sé si está bien o está mal, yo lo que sé que, que, eh, eh, Sony lo firmó con un millón de dólares. Sea reggaeton o no reggaeton. Dice él, a mí es que se llama el millón y encontrar la firma. Eso es. Eso es. Ah. Bueno, no te acuerdo, dice mi compañero Alisson, imagínense. No lo pago. Qué decirles. No, pero que. ¿Y tú crees que la firma se, se mantiene después de esta canción? Yo creo que le tienen que dar una vergüenza. Atención también a la gente que porque empezamos a hablar del tema. Sí, sí, sí. Y nos dijimos, si usted quiere enterarse cuál es el tema, búsquelo en YouTube, como la nueva canción de lápiz, porque no se puede ni siquiera mencionar el título por la emisora. Sí, te pone ahí el buen lápiz 2018. Sí, 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 lo podemos. De primero le sale. Ajá, exacto. Lápiz consciente 2018. Si lo decimos fino, puede ser, mueve el trasero ya, para decirlo fino. Vamos a ponerlo así. O mueve el boom. Tú busca lápiz consciente, mueve. Ajá. Ajá. Y tú haces el resto del trabajo. Exacto. Usted escuche, usted escuche y analice, y puede dirigir su opinión ahí, arroba callejeando RD. Exacto. También nos puede llamar a cabina y dejarnos saber su comentario a través del ocho cero nueve siete veinticuatro noventa cincuenta. Me gustaría. También. Me gustaría que llamara una pisita para atacarlo. Ay, sí, sí, sí. No, no, para atacarlo no, para que no deje saber. Ema, cualquier cosita, entran al Instagram del app y pongan así, callejeando RD te acabó. Exacto. Y no taguea. Y no taguea. A cada uno de los otros. Y de paso, gracias. 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 Gracias.